Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos. Nada, era para comentaros que hoy vamos a hacer una nueva modalidad después de toda la evolución que está haciendo, de cómo está madurando Lisa, de cómo va trabajando, de cómo va viniendo del árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a hacer el vuelo de persona a persona en la zona que acostumbra hacer las arrancadas desde el suelo, ¿vale? Aquí. Entonces, pues bueno, ahora dentro de un rato, cuando ya se vaya el sol de esta zona, pues entonces cogeremos y haremos de persona a persona los vuelos, a ver qué tal responde. Hasta ahora ha respondido muy bien y la verdad es que se encuentra feliz. Bueno, aquí la tengo y así pues la veis. Y esta, veis que está muy bien de plumas, está súper bien. Veis, venga. Bueno, pues eso, vais a irlo viendo. Muy bien. Muy bien. Dos y tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Oye, qué bien lo haces. ¿Sí saben? Cinco. No le hagas gesto. Ahora no le hagas gesto, ¿vale? Una, dos y tres. Cuatro. 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 8 1, 2 y 3 9 10 11 12 13 14 16 16 18 19 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 29 30 29 32 31 32 32 32 33 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 33 33 34 33 34 34 35 35 35 36 35 36 37 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 35 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 36 37 37 37 35 35 35 35 35 36 37 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 36 36 36 36 37 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 37 37 38 39 39 40 40 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 40 40 40 41 41 42 41 42 42